Margarita, margarita, no me subas tan arriba Que los ojos en el árbol me darán toda la vida Ves, aquí te estoy mirando, cedita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes, cero de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita, ay, qué llorando estoy Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita, ay, qué llorando estoy Ay, pobre la Margarita ¿Por qué llorando? Porque tiene la música buena Ay, ay, ay Margarita, margarita, no me subas tan arriba Que los ojos en el árbol me darán toda la vida Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Me da De ver a Margarita, ay, qué llorando estoy Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita, ay, qué llorando estoy Margarita, margarita, no me subas tan arriba De ver a Margarita, no me subas tan arriba Y los ojos en el árbol me darán toda la vida Ay, ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima De ver a Margarita, margarita, ay, qué llorando estoy Ay, qué lástima, margarita Ay, qué triste